Buenas tardes a todos. Quería empezar por agradecer vuestra presencia aquí con nosotros. Es un placer para mí veniros aquí y comentaros todo lo que queremos comentaros hoy, que es un momento bastante importante para vosotros que nos acompañan. Voy a empezar por daros algunos datos sobre lo que es vosotros en España y cómo nos están viendo las cosas como nos fue en el 2014 y cómo nos están viendo las cosas en el 2015. Vosotros forma parte de Zonaia CR. Es la división de Specialized Video de Grupo Zonaia. Zonaia es la mayor empresa privada de Portugal, tiene 40.000 empleados, está presente en 68 países y en España son unos 2.500 personas. Worden en Portugal es la distribuidora de electrónica líder del mercado, con diferencia, y en España hemos empezado hace 6 años con 9 tiendas y a día de hoy tenemos 43 tiendas, tenemos más de 1.000 empleados, nos han visitado y son clientes nuestros, más de 12 millones de personas, un 27% de la población española y tenemos una notoriedad por encima de un 70%. Estos datos nos dan confianza para los próximos pasos que queremos dar aquí en España, que son, como os comentaremos, de mucha inversión y de mucha ilusión y una ambición reforzada. El año pasado Zonaia CR en España facturó 317 millones de euros, lo que supone un incremento de un 2% con respecto al año anterior. El 25% de las ventas de Zonaia CR se han generado en España. Y esta cifra, lo que tenemos en nuestros planes, es que a micro topaz se acerca un 50%. El mercado español para Zonaia CR es un mercado muy importante del principal motor de crecimiento de Zonaia CR. En el 2014, por encima de ese crecimiento de 2% de las ventas, lo que hemos logrado es un incremento de venta por metro cuadrado de un 16%, porque hemos, al mismo tiempo, optimizado nuestro parque de tiendas, nos hemos acercado más a los formatos que creemos que van a ser el sector de aquí en España. Ya en 2015, en el primer trimestre, teníamos incrementado nuestras ventas un 4%, con unos incrementos de 80 y 9 millones de euros, y con una mejora de la venta por metro cuadrado de un 14%. Es decir, seguimos con ese camino de mejora muy, muy importante para nosotros, de productividad y de búsqueda y de encontrar ese camino, ese formato, que esté más de acorde con lo que de manera en español. Específicamente para Word en España, ya no solo a la zona de Zonaia CR, específicamente para Word en España, este 2015 está siendo un año bastante positivo. Hemos mejorado, en vez de conseguir el resultado operacional de Word en España, y tenemos datos de mejora de venta por metro cuadrado bastante importantes también en estos primeros meses del año. A nivel de la venta online, que es una apuesta muy fuerte nuestra, estamos más que doblando las ventas de 2014, y lo que os comentaremos después, lo que son nuestros primeros pasos en el omnicanal, en la omnicabilidad, está creciendo aún más que estos 2,3 veces el canal 2014. Entonces, tenemos datos que nos dan esa confianza que os hablaba hace poco. Esta confianza también refuerza, de alguna forma, la apuesta que hace Zonaia en España, y en Word en España en particular. Zonaia CR va a invertir 50 millones de euros al año en los próximos años, 25 millones de euros al año van a ser dedicados a España, y la mayor parte de esa inversión se va a quedar en Word en España, en el desarrollo de Word en España, que es la enseñanza más importante, con más presencia, que tenemos aquí en el mercado español. Este es un compromiso fuerte de Zonaia que seguimos, y que en este momento tiene una ambición recabada con los colegales. Ya este año, prevemos la apertura de 10 tiendas, de hecho, este ritmo de apertura de tiendas de más o menos 10, bueno, por el que sea en 9, por el que sea en 12, depende un poco también de las ubicaciones, esto es una ciencia exacta, pero este ritmo objetivo de 10 ubicaciones al año, lo que no me queda a mantener. Y a muy corto plazo vamos a abrir algunas, que son bastante inminentes, y tenemos cuatro tiendas ya confirmadas para este año, que son Segunda, Xactiva, Ciudad Real y Jaén, estas cuatro están ya confirmadas, y algunas de ellas están inminentes a las aperturas, pero estamos trabajando en bastantes desplazamientos más, incluso para este año, y en particular en Canarias tenemos, creemos que en un par de semanas más, que tenemos la confirmación de algunas indicaciones, que tenemos también en Canarias. No solo por número de tiendas, sino también por cómo van a ser esas tiendas, estamos trabajando en mejorar la experiencia de nuestras clientes en esas tiendas, y así que estos espacios son mucho más modernos, mucho más cercanos al cliente, y para nosotros que vivimos Worden todos los días, hay una diferencia muy grande entre lo que era la típica dieta Worden, podemos entrar en el mercado español, y lo que desarrollamos ahora, que son tiendas que de hecho, preguntándoles a nuestros clientes les gustan mucho más, y están teniendo también resultados, y producir a la venta mucho superiores, como os he comentado antes, con el crecimiento de venta por nuestro cuadrado. Además de todo esto, de todo este desarrollo y de estos datos positivos que tenemos hasta ahora, hoy es un día bastante especial para nosotros, porque es el día en que presentaros, pues es una nueva imagen de marca, y un nuevo poder de negocio. Estamos, claro, esto nos hace de un día a otro, estamos trabajando mucho por detrás, en cambiar el poder de negocio, y acercarnos más al cliente español, y a las tendencias al futuro, que ya sabemos que vienen, con todo el uso incrementado de la tecnología, con el precio más grande del e-commerce, con lo que es, con que demanda el cliente a nivel de, tener la misma experiencia en distintos canales, y justo esta nueva marca va a ser, y creemos que sea, más innovadora, más cercana, más moderno, más personal. Es lo que buscamos, con lo que os presentaremos en seguida. Esta nueva propuesta, será visible a muy corto plazo, en nuestras tiendas físicas, no todas a la vez, sino que será progresivo, y también en nuestra tienda online, que también cambiará mucho, y donde hemos invertido también bastante, durante nuestros últimos meses y años. Como os comentaba, en cuanto al negocio, esto se basa en un concepto de tienda, bastante diferente, y no es solo a nivel de imagen, es a nivel de soluciones, que presentamos en tienda, el surtido nuestro, la variedad de surtido, que siempre ha caracterizado el portal, seguirá, pero incrementando bastante, lo que es, el ofrecer una solución integral a nuestros clientes. Y en los espacios, van a estar bastante más, en fin, modernos, con imagen, más joven, más innovadora, y ese es el camino que buscamos con esta nueva marca. También nuestra web, como os decía antes, va a cambiar, pero más importante que va a web, o la tienda física, o el resto del concepto, es este concepto que estamos desarrollando, de unicanalidad. Es un buzzword, que se habla mucho, pero realmente estamos trabajando en las bases, para que esta unicanalidad sea general, para que cada cliente vea el mismo Wordpress, y lo mejor de Wordpress, esté a donde esté, sea por una tienda física, por un dispositivo móvil, por su ordenador, por donde sea, queremos darle siempre la misma experiencia, que sea la mejor de Wordpress, en cualquier sitio de España, desde cualquier dispositivo, o en cualquier tienda nuestra. Ese es nuestro reto más importante, es lo que está por detrás, de esta nueva marca, de esta nueva imagen que os estamos presentando, que va bastante allá, de un nuevo logotipo de la nueva imagen. Hemos invertido, para que os hagáis una idea, en este proceso hasta ahora, y seguiremos invertiendo aún más, hemos invertido ya 15 millones de euros, en el cambio de procesos, en el cambio de sistemas, en la mejora de nuestros modelos de negocio, para tener esta actividad unicanal, para que sea visible a nuestros clientes. Es una inversión que, adentro de lo que es el sector, es bastante importante, y lo que es más, va a seguir incrementada. Seguiremos también mejorando bastante nuestra oferta de servicios. Como decía antes, no queremos vender productos, queremos vender soluciones, conocemos las necesidades de nuestros clientes, nuestros clientes nos demandan cada vez más soluciones, y no solo productos, entran en nuestras tiendas, pediéndonos ayuda, y nosotros queremos ayudarle, queremos tener ese contacto personal, queremos atenderles, de un modo bastante más personal, más cercano, y no tanto como una base muy grande, como puede ser alguna otra propuesta, que podríamos habernos planteado, en un seguimiento de guardanaje de España, y no queremos eso, queremos un trato muy personal con nuestros clientes, y justo estamos invertiendo para que eso sea posible. Trabajamos en una base de que los servicios ya están en nuestro ADN. Tenemos un servicio post-venta certificado en España, lo que es único en el sector, y tenemos ese servicio propio en todas las tiendas, hemos dado solución a más de 200.000 procesos de preparación, y tenemos datos de satisfacción que son benchmark en este sector. Así que tenemos una base muy sólida para reconstruir, ese cambio de dar una solución al cliente, y al nuestro producto. Y el último, y he dejado para el último lo más importante para nosotros, son nuestros empleados, y que a mí me gusta bastante más, y además de en particular los vendedores, los que están en tienda, nuestros empajadores, porque van a ser ellos a cada que van a tener nuestros clientes. Y esto no se trata de dar algunos discursos motivacionales, con mi padre o con Luis, se trata de ver mucho más que eso. Estamos invirtiendo mucho en formación, estamos invirtiendo mucho en herramientas que cambien, que transformen realmente la forma de atender a los clientes de Córdoba, y que sean bastante más modernos. Y tenemos, de hecho, la ambición de tener una referencia internacional en la mesa de electrónica, de la economía, o de las instituciones de electrónica y de la economía como a nuestros clientes. Tres y algunos datos. Hemos invertido cada mes de los nuestros, cada uno, ha gastado más de 40 horas de formación en los últimos 12 meses, justo con el objetivo de empezar a estar preparados para estos cambios. Tenemos la Academia World, que estamos lanzando ahora mismo, y es de verdad una colaboración, es pro-universidad, nuestros empleados van a titularse, van a seguir un conjunto de pruebas, incluso, para garantizar que cada cliente que es una tienda nuestra tiene un atendimiento a un nivel que queremos y que es bastante más allá de lo que nosotros mismos teníamos hasta hace poco tiempo, y de lo que creemos que tiene cualquier otro operador en este sector. Sin más, yo quiero daros a conocer esta imagen nueva, la cual voy a presentar un pequeño vídeo, y después le paso a Luis Hernández, nuestro director de mano. Gracias. Hola. Hola. Just to stay down till the night And I hurt you, that's the last kiss No, we're not working down to tears I know I could compile that you would never burn for me I can't get out of you all the years So I'm in my life, I'm in my life 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 I'm in my life Worden, tecnología para todos Hola, buenos días a todos Gracias por estar aquí Lo que acabáis de ver es el spot de nuestra nueva campaña de publicidad La campaña que empieza mañana en medios pasivos Y que presenta la nueva imagen de marca de Worden es Sociedad Como decía, la campaña empieza mañana Y como habéis visto y como comentaba antes también Miguel Es una clara apuesta de Worden por el desarrollo en el mercado español De acercarnos más al consumidor Y de tener una imagen de marca más moderna Más empática, más tecnológica Y más de los tiempos que vivimos Y también, por qué no decirlo, del tipo de productos que vendemos Pues, ¿cómo hemos llegado aquí? Porque hay veces que la primera pregunta que surge es ¿Por qué una marca renueva su imagen? ¿O por qué ahora es el momento adecuado? Pues yo creo que que confluyen en nuestro caso tres puntos principales Al final, analizando la situación del mercado, del consumidor y de Worden Hemos llegado a la conclusión de que era el mejor momento para dar un impulso A nuestra estrategia y actualizar nuestra imagen de marca Primero, porque estamos en un sector donde los cambios tecnológicos cada vez son más rápidos Yo creo que todos nosotros vivimos como usuarios Que cada vez hay una renovación tecnológica más rápida Onde las categorías de productos que se lanzan Tienen ciclos de vida cada vez más cortos Y eso, al final, se va quedando a la sociedad y a nosotros Como líderes de tecnología está lo que nos afecta Por otro lado, estamos siendo testigos también de una innovación tecnológica Donde cada vez hay lanzamientos de productos y nuevas categorías Que no existían antes Estamos en un momento histórico donde están categorías como los wearables Como los drones, como toda esta parte de impresoras en 3D O lo que llamamos Internet of Things Que son grandes categorías de negocio Que no existían antes Y que sabemos que van a entrar a la vida de los consumidores Y que van a ser cada vez una parte más importante de nuestro mercado Pero también para nosotros es un momento fundamental Porque lo que hemos visto es que en nuestro sector Toda la digitalización y la idea de Internet Ha tenido un impacto fundamental en lo que es el proceso de compra del consumidor Ahora no se entiende la compra de este tipo de productos Sin entender que todo lo que es los procesos de investigación Y en algunos casos también de compra online Tienen un peso fundamental Y más allá de eso, también es cierto que esto ha supuesto un cambio fundamental Porque los consumidores ahora tienen acceso a más información que nunca Y son más exigentes que nunca Entonces en ese sentido lo que estamos viendo Y por resumir un poco es que el mercado está cambiando mucho Toda la evolución tecnológica exige también de las marcas que nos actualicemos Y el consumidor por otra parte también ha variado, ha cambiado Y tiene más expertise y más conocimiento que nunca En este contexto nosotros teníamos claro que con todos estos cambios Nosotros como retailers de tecnología del siglo XXI También teníamos que actualizarnos Y en la misma medida que comentaba Miguel Que comenzamos el proceso de actualización de los layouts Y de la disposición interna de nuestras tiendas Hace unos tres años Donde hemos cambiado más del 50% de las tiendas Creíamos que eso no era suficiente Y que teníamos que ir más allá Al final todos estos cambios con las tecnologías web Con los usuarios y los clientes Cada vez usando los entornos digitales Y con toda la parte de estrategia unicanal Creíamos que era relevante actualizarnos Y dar un impulso para acercarnos más a nuestros clientes Y reflejar también más la imagen de los productos que vendemos He hablado del sector y he hablado del consumidor Y porque tenéis también información de En qué punto nos encontramos nosotros en Word Como tercera parte un poco a analizar A la hora de ver por qué hemos elegido este momento Como cambio de imagen de marca para nosotros Nosotros después de 6 años en el mercado Partimos de una notoriedad de hasta 75% En las provincias donde llevamos varios años Y más de un 50% de consideración de compra Es una métrica que de hecho ha crecido un 20% en el último año En todos los cambios que empezamos a hacer ya a nivel de comunicación Pero lo cierto es que como somos ambiciosos Si estamos en una compañía multinacional Que al final quiere crecer y quiere dar lo mejor de sí mismo ¿Vale? Nos planteamos que eso no era suficiente Que no era suficiente porque creíamos que hay una oportunidad Había y sigue habiendo una oportunidad muy importante ¿Vale? Para tener un retailer de electrónica diferente Y cuando hablábamos con los consumidores Ellos nos decían que echaban de menos ¿Vale? Tener un sitio donde poder ir, comprar, tener una experiencia de compra distinta Poder tocar los productos Poder tener la experiencia de cómo es tener esos productos Sin tener que comprarlos Poder hablar con personal cualificado Que les aconseje cuáles son los mejores productos para ellos Y tener una imagen aparte más dinámica y más activa Al consumidor de alguna manera Nuestros datos nos decían que estaban echando este tipo de En falta de este tipo de proveedor de tecnología Y este es uno de los motivos principales que nos ha impulsado al cambio Entendemos que tenemos una oportunidad en el mercado De evolucionar hacia ser una marca más innovadora Más empática Sin perder de vista ni la competitividad en precio Para nosotros sigue siendo fundamental Ni el enfoque en los clientes En que encuentren las mejores soluciones Y que tengan la mejor experiencia posible Cuando están trabajando en nuestras tiendas Esto nos ha llevado a un cambio de imagen de marca Donde de alguna manera nos acercamos mucho más al consumidor Donde no queremos hablarle al consumidor Directamente de cuáles son los cuantos megapíxeles Tienen sus cámaras O de los megahertz o de los procesadores Sino que queremos tener un lenguaje mucho más cercano Y más empático Y poder hablar de tú a tú Y a cada uno de los clientes Un poco a su nivel Entonces lo que estamos buscando aquí Es tener sobre todo una marca más empática Y más moderna A nivel de ver cómo se traduce este cambio de marca Este cambio de imagen de marca Lo que hemos hecho es renovar por completo La arquitectura de marca de la compañía Y hemos retocado desde el logo Todo lo que es el tono de voz O todo el estilo de fotografía Y esto lo hemos hecho trabajando Con una consultora de marca líder Aquí en el mundial Con más aquí en España Que es Afro Y hemos creado una marca Que es consistente con nuestro pasado Y con lo que somos El grupo es un grupo de retail Desde la cuna Pero también consistente con nuestro presente Y con lo que buscamos para el futuro Entonces en ese sentido Queremos crear una marca más tecnológica Más dinámica y más humana Que va más allá de los cambios estéticos Y que quiere convertirse de verdad En una promesa de experiencia En todo lo que tiene que ver Con compra de tecnología Y electrodomésticos Para el consumidor español Si entramos un poco más en detalle Como os comentaba Que hemos actualizado el logo Es un logo más moderno Con más espacio Que se fusiona Y que nace De otro de los elementos que cambian Que es la W Que habéis visto en alguna de las imágenes Y que está también a la entrada Por otro lado también Dentro de la campaña Lajamos un nuevo claim Que es tecnología para todos Y que después de dar muchas vueltas Que creíamos Creíamos y creemos Que conversa muy bien Todo lo que queremos Acercar al consumidor español Hablamos de tecnología para todos Porque esto tiene mucho que ver Con nuestra misión y con nuestra visión Nuestra misión es acercar la tecnología A la gente Porque creemos que esto Hace la vida de las personas mejor Y creemos que es importante Comunicarlo al mundo No solamente queremos vender productos Sino que queremos hacer Que la gente tenga una vida mejor Y una vida más fácil Por otro lado como he comentado antes También queremos hablar de tú a tú A los consumidores Creemos que cada vez La tecnología es algo Que tiene que ser más accesible A todo el mundo Y no queremos hablar En un lenguaje técnico Porque creemos Que esto tiene que ser entendible A todo el mundo Por otro lado Hablamos también Un segmento de población más amplio Al final Lo habéis visto En todos nuestros spots Y en toda nuestra comunicación Vamos a sacar a la gente Que no usa los productos ¿Vale? Con su día a día ¿Vale? Y sin hablar demasiado De la tecnología que lleva Y tecnología para todos Habla también de precio ¿Vale? Porque desde nuestros inicios Hemos sido francamente Competitivos en precio Y lo vamos a seguir siendo Y otro de los elementos También que incluimos Dentro de la nueva imagen de marca Son los compromisos Que hemos llamado Los compromisos del orden Porque creemos Como decíamos Que las marcas Tienen que ser Una promesa de una experiencia Y porque no nos queremos quedar Como comentaba antes Miguel En cambios estéticos Entonces por eso Sacamos 6 compromisos Al mercado Que son los que estáis viendo A continuación Y que van a ser un poco Lo que guíen ¿Vale? El trabajo De todos los empleados Del orden A partir de mañana Que sale la campaña Estamos hablando De acercar la mejor tecnología De dar el mejor precio Garantizado De financiación al 100% De hasta 30 días de evolución O de servicio técnico propio En todas las tiendas Y de atención Y asesoramiento personalizado Compromisos que cristalizan Acercar la tecnología a la gente Y que creemos Que también van a acercar La marca al consumidor español En resumen Estamos impulsando Un proyecto Que creemos Que va a ser fundamental Dentro del futuro De Word en España Con una imagen Mucho más moderna Más cercana A los tiempos Que vivimos Más cercana A la tecnología ¿Vale? Que tenemos cada uno De nosotros Siempre en nuestras casas Y en nuestras manos Con una imagen propia Amable Y empática Y además Creemos que con esto Vamos a ser Completamente diferentes A otras propuestas De valor Que puede haber En el mercado Bienvenidos al cambio Lo mejor está por llegar Claro Y ahora Os voy a dejar Un vídeo De nuestros empleados Que como decía Antes Nuestro director general Para nosotros Es lo más importante Porque es lo que está en contacto Con los clientes Lo que claramente Nos diferencia De otras propuestas Esto es un poco Un resumen De cómo están viviendo Los empleados Nuestro cambio De imagen Nuestro cambio de imagen Es un aspecto de trabajo Pues yo diré Que es Word Que te perteneces Una vez que es un grupo grande Es un sitio Donde puedes tener Un futuro Que al fin y al cabo Estamos buscando Un sitio Tiene una estabilidad Y poder tener una carrera de futuro El primer día El miedo escénico Al principio El no saber Qué iba a ser Cómo funcionaban las cosas Las montañas Estaban ventas El producto Todo era novedad Estuvimos dos semanas Casi de formaciones Y de ahí ya nos bajamos Nos fuimos a la tienda A empezar el montaje Que la verdad Que fue una experiencia bonita Porque claro Tú llegas a ir a la tienda allí Tenías albañil Por todos lados Electricistas Y esto para donde Esto para allí Todos nuevos Follón Que es mucho Generado de golpe En poco tiempo Todo tiene que salir muy rápido Cuando hay una fecha de inauguración Y bueno Aprendes un poco A situarte A agradecerte con los compañeros No es lo mismo empezar Cuando la tienda ya está abierta y tal ¿Vale? Que empezar desde el principio A construirlo todos juntos Entonces se crea ahí Como un vínculo Que es difícil de romper Y ahora es que no hay La tienda montada Y todo eso Al final dices Que es claro Que es que esto No puedo hablar No puedo hablar Y creo que ese ambiente bueno Desde el principio Nos ha ayudado A conseguir cosas En manera de grupo Lo bien que nos apoyaron Lo bien que nos formaron Y todo eso Agradece muchísimo ¿Vale? Que nos traten de tú a tú Que te ayuden En que A salir para adelante A formarte Todo eso Me resulta muy agradable Porque no es fácil Yo ya tengo una edad No es fácil No todas las empresas Acogen así Que eso es lo que más me gusta Es lo que más valoro De lo que me ha dado Worden Que a lo mejor en otro sitio Como te digo anteriormente No lo había tenido No me sentía tanto en el grupo La verdad que Worden se trabaja muy bien Porque todos somos una familia Yo por lo menos Pues decía día de hoy Y muy contento Que en Worden Hay un ambiente Muy bueno Y sobre todo Compañerismo Que eso a la hora de De trabajar Es importante Te facilita mucho el trabajo Porque si tienes que pedir ayuda Miles de cosas Tienes cualquier problema Tus compañeros están ahí Para ayudarte Igual que estás tú Para ayudarte a ellos Y al mismo tiempo Yo me daba cuenta Que sí que me gustaba Pues este tema todo de la venta Ya empezaba Pues a cerrar ventas ¿No? Me gusta vender A fidelizar clientes Lo que para mí Era muy satisfactorio ¿No? Claro Cuando un cliente Viene por una tele Para empezar Toma una tele Con tres de ellos Le preguntas Qué tele tenía Y qué le gustaba Y poder evolucionar Desde ese punto Le preguntas Le sondeas ¿Por qué lo necesitas? ¿Qué necesitas? O sea No intentas despachar Intentas Cubrir una necesidad Nosotros le damos el Tenemos un proceso Un mandado O sea Bienvenido Quien te dice Tú entras a algún sitio Y dicen Buenos días Bienvenido Que voy a darle Tú entra a cualquier convención Tienes que ir Levantando la mano A ver a quien encuentras Para que te atiendan Es algo que funciona Lo de Hola y bienvenido Por lo menos a mí me funciona Sinceridad Tanto en los gestos Como en las fases que te necesitas Que veas que sabes Del tema De que estás controlando Que el cliente Viene a acudir a pedir No viene a la tienda Ni a preguntar Por esa persona Que está en esa tienda Le damos valor al cliente ¿No? Yo creo que más que en otras empresas ¿Vale? Trabajamos para el cliente Yo he trabajado En otra empresa de Tegu Durante mucho tiempo Y nada más Yo me siento emocionado Cuando viene un cliente Y pregunta por mí Por ejemplo ¿Será que le hago las cosas bien? ¿Qué es el cliente? ¿Qué es el cliente? Pues... Un lavado de cara total Pero total es un cambio radical Esto es un cambio radical Es que no tiene nada que ver Con... Con lo que tenemos ahora El logo El logo Mira que... Al verlo así... De repente Lo vi... Como si fuera un corazón Nos diferenciaría un poco De la competencia, ¿no? Mucha gente entra a la tienda Y se piensa que... Esta no te lo tiene nada Está... Está bien ¿Y esto? ¡Ah! Ya lo entiendo ¡Ah! ¡Está muy bien! Sí, sí La obedece así también Más... Redondeada, ¿no? Más cuidada Me gusta La bolsa me gusta ¿Es muy bonito? Sí, señor Es un cambio mejor La verdad La verdad La verdad La verdad Como habéis podido observar Es... Es un cambio... Un cambio bastante importante Que lo he hecho con nosotros En este momento Eh... Queremos trasladar La marca renovada Eh... Más moderna Innovadora Eh... Queremos también Eh... Que... Que... Que está claro Nuestro... Nuestro foco del cliente Nuestros seis compromisos Eh... Antes de dejarlo Bastante claro Queremos seguir Con una propuesta Hacia el cliente Que sea... Que sea aún más diferencial Que siga basándose En una oferta Muy competitiva De precios Eh... Que tienes que garantizar Eh... Y encima de eso Añadirle bastante valor al cliente A través de servicios A través de una atención personalizada A través de... 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 De unos recursos Que... Que creemos que... Que muertos van a ser únicos En el mercado Que nos van a diferenciar Todo esto Con una base De una estrategia De cambio de negocios Que os hemos comentado antes Que es este... Este movimiento Hacia la unicabilidad Que tiene... Que tiene mucho por detrás Mucha inversión Mucho cambio de proceso Para garantizar Que el cliente vea A Wharton Como una experiencia única Independientemente De donde esté Eh... Este es el... El reto que tenemos por delante Eh... Muchas gracias por... Por haber venido aquí Y yo quería dejaros Con... Con una simulación De lo que va a ser Un... Un primer impacto visual De nuestras nuevas tiendas Que van a empezar a surgir A surgir en España En las próximas semanas y meses Así que... Muchas gracias a todos Las personas... Little ones... Ya sabes cómo van a estar Por aquí... Por aquí... O... 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 Bueno, muchas gracias a todos. Si tenéis alguna pregunta, ¿sí? Yo quería si nos podías detallar un poco más el plan de inversión de Wharton en España. Si me preguntó un prevención que también es diversión en España, principalmente en Wharton, exactamente cuánto va a ser un Wharton, durante cuánto tiempo vais a estar abriendo, 10, 100 más al año y esto qué empleo va a generar. Por política de grupos online nosotros no detallamos cifras de inversión por enseña. Entonces, también me puedo adelantar que la inversión esta de 25 millones de euros al año que vamos a dedicar a España, más de la mitad se va a concentrar en el Wharton. En cuanto a la pregunta sobre cuántos años estaremos invirtiendo a este ritmo de 10, 100 más al año, pues nosotros tenemos planes internos que van a 5 años. A 5 años vistas siempre tenemos nuestro plan de negocios. Y este ritmo de 10, 100 más al año se mantiene durante todo este plazo de planes estratégicos desde este año hasta 5 años más. Lo que no significa que emparemos dentro de 5 años. Lo que significa es que el plan que tenemos es siempre y cada momento a 5 años. Entonces, que por ahora lo que se puede sacar de aquí es que tenemos como 50 millones de tiendas en España. ¿Y esto cuánto empleo genera porque tenemos en unos cuantos empleos? Pues depende algo del tipo de ubicación. Tenemos tiendas, estas tiendas que estamos desarrollando son algo más pequeñas que el modelo con el que hemos entrado en España. Es un formato que creemos que puede acercarse a nuestra temática o posible. Con ese formato algo más pequeño podemos entrar, podemos ir más cerca del ambiente, podemos tener un formato que de alguna forma tiene más conveniencia, podemos también entrar en sitios donde antes era difícil, porque un formato de un parque con 3.000 metros cuadrados, no se entran en un centro ciudad, no se entran en un centro comercial y un formato más pequeño que lo puede acceder. A medida del empleo no tenemos una cifra definida desde ya, pero los normales que los ratos que tenemos a día de hoy con más de 1.000 empleados por 40 y algo tiendas que fueron un poco inferiores porque las tiendas van a ser algo que es más pequeñas también. Y una vez acabas de decir que el objetivo entonces es más tienda de proximidad centro ciudad que grandes superficies como las que tenemos. El objetivo es acercarnos más al corriente. No significa que tengamos un formato de centro ciudad en el que vamos a concentrar nuestros esfuerzos, porque eso significa que queremos que con este formato más pequeño podemos por ejemplo también entrar en ciudades más pequeñas y podemos también entrar, como decías, en centros ciudades o en centros comerciales. Sí, ¿qué tal? Yo soy Javier Piedraita de marketingdirecto.com, portal. Y yo, habéis hecho mucho hincapié en el servicio del cliente, ¿no? Que queréis ser diferentes a la competencia, supongo MediaMax, Saturn, English, como se llamen, por el servicio del cliente que vais a dar o que sus empleados están mejor formados, más contentos. Pero claro, yo soy revista pero también soy consumidor. También me gusta la electrónica como tanta gente y compro en vuestras tiendas o compro en la de la competencia. Entonces la experiencia que yo veo como consumidor crítico, vamos a decirlo así, es que cuando voy a tiendas grandes, superficies grandes de electrónica y compro algún producto o intento pedir, como me ha pasado con alguna pantalla Smart TV y digo, oye, la quiero, pero la quiero para mi oficina que sea vertical la imagen. Y te la venden, viene el montador, te lo instalan todo y pronto ves que no funciona vertical. Solo se pueden ver las imágenes Smart TV horizontal. La que se pregunta es por temas de, tengo satélite, ejecuto satélite, quiero grabar mis programas de fuera. No, no tenemos esos productos. No sabemos ni lo que es satélite o IP, es decir, los temas un poco que leemos en las revistas que a la gente nos gusta, es decir, deficiencia un poco en cuanto a la formación y al servicio que te dan los empleados en muchas tiendas en este país, tipo vuestra, ¿no? No digo que sean vuestras todas. Luego el tema de negociar, cuando tú vas a Alemania, a un Saturn, a un MediaMax, enseguida, cuando es un producto caro, negocias enseguida con el vendedor y el tío enseguida en minutos, minutos, trabaja a 50 euros del producto porque él quiere vender. Es decir, él está ahí para vender y toma esas decisiones rápidamente. Es decir, algo que también aquí me choca y cuando intentas hablar un poco del precio le enseñas, oye, en Amazon esto cuesta esto, no podríamos un poco hablar de eso. Es decir, te encuentras con la barrera. Entonces lo que quiero deciros es que nos habéis aquí explicado y vendido muy bien el servicio, pero luego cuando vamos a las tiendas, que somos consumidores, que lo somos todos, nos llevamos otra imagen y la imagen no es buena. Y eso es malo, lo digo también por vosotros, porque al final acabamos en Amazon, en otros sitios donde es muy cómodo y encuentras a veces las cosas muy rápido, ¿no? No sé, por eso me gustaría saber un poco ahí si podéis comentar un poco esta experiencia que, como veis, no es tan buena como debería ser, la mía. Justo, como comentábamos, es un mercado iránico, muy innovador. Es difícil de verdad mantener en todos nuestros empleados, en todos nuestros vendedores, un nivel de conocimiento que esté a un nivel de carga cliente, cuando la cliente va por un producto específico. Y por eso estamos invirtiendo mucho, porque somos conscientes que ese reto es absolutamente crítico para tener éxito en este mercado. Yo soy consciente que el sector, en general, no ha sido capaz, hasta ahora en España, de dar esa respuesta y justo lo que queremos hacer es dar esa respuesta, es ser nosotros capaces de tener esa cercanía al cliente que había de estar mucho más informado que antes. En cuanto al tema del precio y esa posibilidad de descuentos, etc., hay aquí, yo quería un poco separar mi respuesta en dos partes. Por un lado, nosotros, los precios que ponemos en nuestras tiendas son muy competitivos. Y nosotros no tenemos un modelo de poner un precio más alto para luego tener la capacidad un poco de negociar con cada cliente en función de lo que vemos que sea su capacidad de pagar más. Lo que queremos es ofrecer a cada cliente lo mejor en cambio. Dicho esto, tenemos un compromiso, y esto que va a quedarse bastante claro de cada cliente, un compromiso de mejor precio, que significa que vamos de verdad igualar ofertas de competencia directa con las que podemos compararnos, mientras el cliente nos diga que tiene un precio mejor porque lo es de nuestro lado. Y luego después, si eso nos supone una pérdida, si eso nos supone lo que sea, ya lo gestionaremos nosotros. Pero lo que tenemos claro es que de cara al cliente queremos ser este embajador de un servicio de ganado y de muy buenas tardes. Tengo una pregunta respecto a la tienda online, que se ha mencionado poco, pero si el plan también es rediseñarla, si vais a ser agresivos en términos de precios de gasto de envío, donde competitivamente hay mucha competencia, si vais a entrar por el mercado en la funcionalidad de tener referidos para que otras webs recomienden vuestros productos, cuáles son los planes concretos para la tienda online. Como comentaba bien, ahora hemos revisado detalles de poco en nuestros planes aquí porque hemos hablado más de la estrategia general de la empresa y de la parte de imagen de marca, que es lo que estamos presentando hoy, pero en todo lo que tiene que ver con la estrategia digital de la empresa, en la página web, llevamos ya mucho tiempo, muchos meses trabajando. De hecho, el lanzamiento de una nueva web completamente renovada es algo que anunciaremos dentro de próximas semanas. Vamos a tardar muy poco tiempo en hacerlo. Al igual que en paralelo con esto, hemos estado trabajando en muchos otros procesos, a nivel de logística, estamos trabajando con un nuevo partner hace unos meses como es Seur, y más allá de eso también montando un equipo prácticamente desde, no desde cero, pero un equipo muy potente, de gente que tiene muchos años de experiencia, tanto en España, como en Francia, como a nivel internacional, que creemos que nos va a poner a nivel de los mejores players dentro de lo que es la venda de electrónica de consumo en España. Para nosotros es un pilar fundamental, como hemos comentado anteriormente, tanto por lo que vende la web en sí, como os hemos comentado, estamos con datos de un 200% versus años anteriores, como lo que significa la importancia de la web como escaparate digital de la oferta de la compañía. A día de hoy, lo hemos mencionado en otras ocasiones, más de un 30% de la gente que visita nuestras tiendas ha pasado antes por nuestra web, y cuando hablamos de hecho de experiencia unicanal y de tener una ventaja competitiva, los few players, quiere decir que queremos que el cliente decida en cada uno de los momentos cómo se quiere relacionar con nosotros. Nosotros tenemos expertos que te asesoran en el chat cuando entras en la web, tenemos un servicio de call center, tenemos expertos en tiendas, tenemos servicios de reparación en tiendas, entonces todo esto lo que queremos es montar un ecosistema y que cada consumidor decida en cada momento cómo quiera relacionarse con nosotros. Y la parte de la web es una parte fundamental de esa estrategia futura. Sí, hola, buenos días. Habéis mencionado antes el concepto de venta por metro cuadrado, entonces tengo la curiosidad de saber si cuando habláis de esos metros cuadrados os referís a los metros cuadrados en tiendas, si eso incluye almacenes y también si eso incluye la venta online. Nosotros cuando hablamos de venta por metro cuadrado hablamos de metros cuadrados de sala de ventas, con lo cual excluyemos siempre todo lo que son metros cuadrados de almacén, de oficinas, de zonas que no son de venta, y no incluimos la venta online. La venta online va por separado. Entonces, cuando hablamos de venta por metro cuadrado es venta en tienda física y a la superficie de ventas es la sala de ventas, la diversidad. Sí, hola, buenos días. Voy a preguntarle si los cambios que se van a llevar a cabo por TEN también van a afectar al negocio de Portugal. Y la segunda pregunta es si... ¿Puedo elegir? Sí, si los cambios de nuevo formato también van a afectar al negocio en Portugal. ¿Cuál es el nivel mínimo de tiendas en el que el grupo solar se puede sentir cómodo en España para empezar a ver rentables negocios? El cambio que hemos empezado aquí en España lo hemos trabajado a nivel imérico. Esto no significa que en Portugal se produzca este cambio desde ya. Y es algo que nos plantearemos también en función de lo que es la demanda del entorno del mercado. Los mercados son distintos, los clientes son distintos, nuestra posición también es distinta. En ese sentido, gestionaremos esta evolución en tiempos separados entre Portugal y España. Pero el desarrollo de todo este proyecto se llevó desde España, pero en un entorno ibérico y con total implicación y con todos nuestros compañeros de Portugal involucrados. En cuanto al número de tiendas, nosotros no tenemos un objetivo de número de tiendas para España. El mercado es demasiado dinámico para decir al día de hoy que necesitamos 100 o 90 o 200 tiendas. En Portugal, para que os hagáis una idea, que es un país bastante más pequeño, tenemos casi 150 tiendas de Huerta. Y el formato más predominante es bastante más pequeño de lo que tenemos aquí en España. Es el entorno del mercado portugués que nos permite tener esa presencia bastante cercana, como no podía dejar de ser con 150 tiendas en un país bastante más pequeño que España. Al día de hoy en España tenemos 43 tiendas. Yo tengo claro que hay mucho espacio para crecer a nivel de puntos de venta físicos, pero si os digo la verdad, no puedo decir... Al día de hoy no, es que no tenemos un objetivo de llegar a 100 o 200 o 300 tiendas. La última y nos tuvimos un poquito más. Sí, otra más. En España hemos visto que había cadenas como Saturn, la hermana de Mediamat, que se ha retirado del mercado, Menajero Hogar, donde está vuestro porter ahora, ahí en San Cristiano Reyes. Bueno, cortínganse todavía, vosotros ahora empezando desde hace unos años. ¿Creéis de verdad que hay un mercado, sobre todo porque Mediamat está muy fuerte y estamos viendo esa crisis, esos que acabo de comentar, esas marcas que han abandonado el mercado? ¿De verdad creéis que este mercado anda para tantos players, para que esto vaya bien, tal y todo? Y no vemos en los años una retirada de alguien más? Pregunto. Gracias. Vimos, y yo incluso podría añadir más nombres a las entidades que hay que comentar. Nosotros, justo por su comentario anterior, creemos que hay espacio para nosotros, porque hay necesidades del cliente que no están del todo cubriadas en España. Nosotros creemos que podemos ser capaces de cubrir ese espacio que a día de hoy nadie lo está reclamando. Somos, a nivel de ibérico, y la perspectiva ibérica para nosotros es importante, incluso por la forma como se estructura el sector. Incluso desde el punto de vista del proveedor, hay una cierta tendencia para que exista una gestión en algunos proveedores ya que era a nivel de ibérico, y nosotros a nivel de ibérico somos la tercera, el tercer distribuidor de electrónica a nivel de ibérico, y prácticamente igualados con el segundo, igualados con el segundo. Entonces, creemos al 100% que tenemos el espacio aquí. Y luego tenemos una ventaja, que está bien una responsabilidad para nosotros, es que tenemos un grupo por detrás, que invierte a largo plazo, que piensa a largo plazo, y que está al 100% por detrás de este proyecto. Gracias. Sí, bueno, ya existió un compromiso gorte, antes y con los anteriores propietarios, que estaba basado en esto. No sé si es que no lo consiguieron hacer rentable, pero desde luego no era lo mismo. ¿Qué os hace pensar que ahora, aparte de la recuperación económica, sí tenéis ese hueco que decíais? Y en cuanto al servicio, en cuanto podéis mejorar, porque es un commodity, el servicio, casi todos los FNAC, Mediamark, no tanto el porte inglés, y por supuesto la de las superficies, nadie es el servicio, pero ¿cómo creéis que vais a superarlo? En experiencia, os he comentado antes, sabéis, yo tengo muy mala experiencia con el servicio gorte, y no sé si alguien está bien, no por lo que decía Javier, sino porque he tenido que envidiar a el porte inglés en el servicio, porque, claro, que es verdad, que lo van a usar de cara. Bueno, solo por aclarar antes, cuando se refiere a otros propietarios, efectivamente, ¿a qué se refiere? Bueno, hace un par de años anunciaban su marcha de España en Worden, y de repente, bueno, pues luego llegó, no sé si fue tu grupo, o si es que os habéis mantenido aquí finalmente. No, no, yo por aclararlo, Worden nunca, Worden siempre fue de Grupo Sonai, siempre. Nunca tuvo otros dueños que no fuera de Grupo Sonai, al 100%. Worden entró en España hace 6 años, comprando 9 tiendas que eran de monjeo. Entonces, no sé si se refiere a ese caso, pero creo que sí. Hace dos años, lo que pasó, que recuerdo yo en la primera casa, fue la serie de Martí, y no de Worden, ni de propietario de Worden, solo por aclararse. Después, con respecto a la prensa, yo, a mí me gustaría, y es para que trabajamos todos, es para que experiencias malas como las que acabas de escribir, no ocurran. Eso te lo tenemos claro. También tengo claro, siendo realista, que siempre vamos a tener, porque es lo que pasa en cualquier operador, en cualquier negocio, siempre vamos a tener algo que no pase bien. Eso siempre va a pasar. Lo que queremos es minimizarlo lo más posible. Tenemos datos, al día de hoy, que nos avalan que el servicio no es una comodidad. datos de clientes, datos de mercado, estudios de mercado, y que el servicio nuestro ya está, al día de hoy, posicionado por encima de lo que creemos que es nuestra competencia directa. Nuestro compromiso es construir sobre esa base un servicio bastante mejor. Y yo soy bastante consciente de que este momento, ahora, es bastante crítico, porque estamos, no sé si tenéis esas cifras de mi memoria, pero en España el precio del e-commerce hace pocos años era de un 2-3%, más o menos como en Portugal. Al día de hoy el precio del e-commerce en España, en ese sector, se acerca ya a un 2%, mientras que en Portugal sigue a un 4%. Hubo un cambio muy fuerte en España, que hemos visto en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en países que llevan el sector de distribución electrónica un poco más avanzado. Y este cambio nos da a nosotros una oportunidad de traer una propuesta de valor al cliente que es diferenciado. Y es esta propuesta de valor al cliente que puede ser dado como un password, pero que realmente tiene que ver con una experiencia de cliente que es única en cualquier dispositivo, en cualquier tienda física, etc. Así que nosotros creemos de verdad que vamos a ser capaces de hacer ese cambio. Bueno, y por cierto, si ha tenido la mala experiencia, yo me gustaría mucho a un poco añadir a tenerlo en este canal para que vea la transparencia de video y sería mejor seguro. Y si me permita el nivel, por añadir un par de puntos aquí. Cuando hablamos de datos, y porque no sean solamente datos nuestros, nosotros hemos comunicado ya en el pasado, según algunos estudios de la OCU, que como sabéis es completamente independiente, lo que nos dice es que el Word no es de las enseñas que tienen más reclamaciones en temas de servicio al cliente. Hay datos también claros y es que nosotros somos la única enseñanza de tecnología que tiene el servicio técnico certificado en todas las tiendas y que cuando tú tienes un problema con un producto y lo llevas, no te damos la tarjeta del fabricante del producto para que tú te gestiones la garantía, lo gestionamos nosotros. Entonces, sí creemos que tenemos parte del servicio diferencial, y esto también por noticias en el sector y demás, si por impuesta no estás al cliente, sabemos, por ejemplo, que con nosotros es mucho más fácil devolver el producto que con otras enseñas. Y el cliente y los clientes cuando estamos haciendo los focus loop y los biceps, ¿vale? Y distintas consultoras, así nos lo dicen. Y luego, yo vengo, por ejemplo, mucho del sector digital, que estamos trabajando en temas de e-commerce, y es cierto que al final, y no engañamos a nadie, todo el tema de e-commerce va a crecer mucho y nosotros tenemos una apuesta muy fuerte. Pero también creemos que hay compras de distinto tipo de implicación. No es lo mismo comprarte en un USB que comprarte una televisión de 2.500 euros que un frigorífico de 3.000. Siempre puedes encontrar una oportunidad, a lo mejor encontrar el frigorífico de 3.000 euros por 15 euros menos en un outlet, no lo sé, de Almería. Lo que es cierto es que nosotros queremos poner en valor el tener las tiendas cerca, tener un portfolio de servicios mucho más amplio, obtener la garantía de un gran grupo que te responde, y todo eso es lo que conforma una propuesta de valor que creemos que en muchos aspectos tiene que ser diferenciada. Por supuesto que tenemos mucho que mejorar, como decía Miguel, nosotros hacemos un seguimiento muy claro semana a semana de la experiencia de compra de nuestros clientes en las tiendas, pero como todo, siempre hay experiencias que queremos mejorar y nuestro propósito en ese sentido de mejora es plazo. Pues Imá, muchas gracias a todos y ahora podemos pasar a tomar un caso.